¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda, mito pop? Saca una, ¿no? Para andar igual... ¡Uuuu! Estas son patiditas, lo único que hacen es que te refrescan la boca... ¡Jajajaja! ¡Habrido! ¡Habrido! Y son las que... ¡Las que me recetó el psiquiatra! ¡Habrido! 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 ¡Párate unas! ¡No hijo! ¡Con una de estas te vas a poner bien loco! ¡Oh Charly! Te alocas, te alocas ¡Te sube, te sube, te sube, te sube, te sube, te sube! ¡No! ¿Para qué te cuento? ¡Bueno! ¡A ver! ¡Bajo tu responsabilidad! ¡Ah! ¡Charly! ¿Nomás una? ¡Una nomás, una nomás! Póngansela abajito de la lengua Espérense tantito y van a ver Que se les deshaga y luego nos la pasamos ¿Y para qué, güey? Pues yo no siento nada, chale Espérate tantito, espérate tantito ¿Saben cómo amelta, güey? Amelta de madre Chale, si no siento nada Espérate tantito, ahorita te van a elevar, 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 elevar Yo sé lo que les digo, güey No, 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 no